Nos metemos en el mundo del Atlético Concepción para darle la bienvenida y felicitarlo porque vuelve a un club donde supo dejar su huella y es parte de la historia, al Atlético Concepción, de vuelta. Sí, una alegría enorme y bueno, esperando hacer las cosas bien. Te vas a reencontrar con mucha gente conocida. Eso es importante también porque lo conoces al club. Sí. Y sabes que hay que hacer las cosas bien. Sí, es un club que está complicadito y bueno, vamos a tratar de sacarlo adelante. Pero hay mucha presión, Mauricio, no tanto. Como dice Mariano, vos conocés, conocés la gente, conocés todo y doble presión por la historia, por lo que significa Atlético Concepción y además necesitas ya recuperar un poco de la historia deportiva misma, ¿no? Sí, presión. Yo creo que en esta profesión donde dirija tiene presión, la cancha. Sí, pero lo que saben es que la banda es mucho más que en otro lado. Sí, yo siempre soy un agradecido de la banda y aparte en la banda juega diez partidos, nueve lo hace bien y uno juega mal y te cuestiona. Claro, claro. Y yo creo que eso muchas veces el jugador quiere. Yo soy un convencido que el jugador que no le gusta jugar en canchas llenas, sin presión, no puede jugar fútbol. Claro. Entonces hay que llevar los refuerzos adecuados para que la casaca de León no le pese a nadie. Entonces tiene que llevar gente que haya jugado y el compromiso que es esto, que llevarlo a Concepción a otro nivel. Mauricio, ¿te sorprende eso de dónde está y en la situación que te agarraste más que nada deportivamente hablando a la Atlético de Concepción? Y sí, sorprende porque es un club que tendría que estar en otra categoría. Vos ponete a ver, no es por menos presión ni mucho menos, pero hay clubes que tienen muy poca historia y están mucho más arriba que Concepción de la Banda. Y bueno, esa es la idea, llevarlo a otro nivel y pensar en lo grande como se pensaba antes en Concepción de la Banda. Cancha llena, un marco importante, las canchas creo en esos tiempos, cuando yo era una fiesta, todo lo demás. Yo creo que Concepción se merece algo y la gente de la Banda se merece el equipo en otro nivel. Claro. Mauricio, también hablando de un equipo en otro nivel, de lo que es seguir progresando con el Atlético de Concepción, un desafío importante en tu carrera. Y también marca esto, el amor que sentís por el Atlético de Concepción, porque no dudaste en retroceder quizás una categoría, porque ya estabas acostumbrado vos a dirigir un Federal B, por el hecho de agarrar un Atlético de Concepción y tratar de devolverlo a esa divisional donde estabas. Sí, creo que cuando se fue Hernán González me hablaron y creo que no era el momento. Yo estaba haciendo una muy buena campaña en Bellavista, más allá de lo económico. Y si estaba o no cómodo en Bellavista, creo que no era el momento para agarrar la construcción de la banda. Creo que es importante. Yo me había equivocado en su momento, cuando recién estaba iniciándome en esto, en agarrar la construcción de la banda con jugadores que ya estaban. Ahora yo tengo la suerte de armarlo yo a mi equipo y creo que es una gran ventaja. Mauricio, en ese sentido te iba a preguntar, porque el hincha siempre quiere saber nombres y demás. No te voy a pedir, porque quizás es muy prematuro todavía, pero vas a armar un equipo de alguna, con jugadores de otra categoría, que va a luchar, que va a pelear, porque es la única manera, me parece, sacar un equipo de una categoría a otra, con jugadores de otra categoría. Sí, sí. ¿Esa es la idea que tenés en la mente? Sí, es la idea y con algunos jugadores que van a volver al club, que uno ya lo vio, esa es la idea. Tenés jugadores importantes, como te decía recién, y le decía que por ahí no es fácil jugar en construcción de la banda. Yo soy convencido de que cualquiera en otros clubes hacen diferencia y llegan a la banda y como que se les complica. Entonces ahí tienen que agarrar las pelotitas y tienen que tratar de jugar. No hay que esconderse desde el marco del rival. Sí, concesión de la banda, le divido, sí, he jugado seis años, todo torneo en esos tiempos regionales, cuatro veces salí campeón ahí en la liga, es importante, concesión de la banda es algo grande y bueno, tengo la suerte ahora de dirigirlo y espero que las cosas se hagan bien. ¿Con qué equipo se va a encontrar la lucha del Atlético de Concepción? ¿A qué va a jugar este equipo de Mauricio Galván? Y yo me siento identificado con el buen trato de pelota, jugamos rápido, llegando a mucha gente al ataque, pensando más en el arco rival que en defender el mío. Yo creo que el buen trato de pelota te hace un equipo que defiende solo, cuidando la pelota, teniéndola nosotros, la mejor defensa que pueda haber y ser agresivo. Todo mi equipo, el que se fija donde estaba dirigiendo, son agresivos, son de mucho de ir para adelante y el buen trato de pelota. Ya lo he demostrado en San Juan, Central Norte, en Bellavista, en Federal B, por eso te digo, de aquí en más, meterse es una cabeza que concesión, como te digo, en cualquier lugar tiene que ser local. ¿Cómo te imaginas el jueves durante la presentación ya oficial como técnico del Atlético de Concepción? Porque va a ser bastante especial, la van a hacer en el estadio, ya con una especie de movimiento de algunos jugadores que son del club y algunos que podrían llegar ya como refuerzo. ¿Qué recuerdos van a pasar por tu cabeza y todo lo que significa el Atlético de Concepción? Sí, lo mejor. Yo creo que parte de mi historia futbolística se la debo al club. Estoy muy agradecido de eso y que me hayan abierto nuevamente las puertas para esto. Y, como te digo, tratar de dar lo mejor. Yo creo que de jueves al sábado se va a trabajar de una manera y el lunes ya estaremos arrancando con todo. Se me ha cumplido algo, que era volver a dirigir la banda. Capaz que a muchos les hubiese gustado o me hubiese gustado dirigir en otro nivel. Bueno, ahora se me ha dado esa posibilidad de llevarlo yo a ese nivel al club. Y espero poder lograrlo con la ayuda de la gente, de los jugadores, dirigencialmente. Estoy convencido que lo voy a lograr. ¿Manucio lo último? ¿Quién te va a acompañar en el cuerpo técnico? ¿Te ha definido ya o...? Sí, lo mío, un amigo. Emiliano Álvarez. Sí, gane, Emiliano Álvarez. Un amigo. Va para todos lados, ¿no? Profe, tremendo. Creo que tengo un profe de otro nivel. Sí, totalmente de acuerdo. Tengo un profe de otro nivel. Hace tres años que está trabajando conmigo. Lo viene demostrando en las campañas que venimos realizando. ¿Él trabaja con vos desde Central Norte? No. ¿O ya lo tenías en San Juan? Ya lo tenías en San Juan. Mirá vos. ¿Te conoces en el memoria entonces? Sí, sí, sabe cómo pienso. Eso es lo bueno, ¿no? Sí, sabe. Conocerse con el preparo de oficio yo creo que es muy importante por cómo manejar la carga de los jugadores. Vos fijate que en Bellavista tenía 13 jugadores. Jugamos miércoles y sábado. Claro. Y nunca tuve un lesionado. Claro. Y los últimos 15 siempre mi equipo hace diferencia o veníamos haciendo diferencia. Este es un tipo, como yo te digo, de otro nivel. Está en todos los detalles. Y me va a acompañar en el ayuntamiento de campo. Bueno, ahora se va a sumar a Gaby Fernández. Sí. Se va a sumar. Primera vez que va a trabajar conmigo. Así que... El entrenador de arquero estamos viendo. Creo que el club va a poner un entrenador de arquero. Así que estamos bien. Gracias a Dios estoy recibiendo un mensaje llamado de mucha gente que se va a arrimar al club por el solo hecho de que haya llegado yo al club. Muy bueno, importante eso. Igual todavía quizá no lo sabe. No le voy a decir nada. Le voy a dar un anticipo que el juez se va a encontrar con un arquero de experiencia. Que seguramente lo ha pedido a él y capaz que se sorprenda porque ya está confirmado. Así que la gente de la banda también si quiere saber quién es que vaya a la cancha el jueves. Es la presentación. Creo que a las 16 horas. Sí, sí. Así que bueno. Ahí van a poder ver algunas caras nuevas y van a poder recibirlo al flamante entrenador. Muy bueno. Así que estamos con todo. Concepción de la banda está para más y lo vamos a demostrar. Eso estoy convencido. Muy bueno. Es importantísimo. Así que bueno, Mauricio, agradecerte por haber venido acá al toque. Desearte éxito para esta nueva temporada en la Atletico Concepción y ojalá podás llevar nuevamente a la Atletico Concepción donde estaba, que es el Federal B. Sí. Yo creo que, como te digo, es un club que está para otra categoría. Y bueno, a partir del jueves ya empezamos a trabajar. Estoy empezando a trabajar hace un mes que estamos trabajando con Emiliano ya en esto, en este armado. Así que vamos a dar a funcionar la máquina el jueves recién. Así que lo mejor. Gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, ya son un amigo. Y aparte siempre esto me hace bien. Cada vez que vengo acá, donde estoy, hago buenas campañas. Así que... Es cábalo. No puede comenzar en una temporada si no pasa por acá. Exacto. Y ahora, bien acompañado, me dijiste que es el zurdo de la familia. Sí. ¿Se necesita para crack o no? Los zurdos o son malos o son buenos. No hay términos medios. No hay términos medios. Así que... Mauricio, muchísimas gracias y la mejor suerte. No, gracias a ustedes por acá, por invitarme. Y bueno, espero que esta visita se haga frecuente y con los éxitos que se merece el Club Atlético de Concepción. Esperemos llevarlo donde realmente se merece. Bueno, muchísimas gracias. Pasaron las palabras de Mauricio Galván, flamante entrenador del Atlético de Concepción. Comienza a trabajar el próximo jueves. Mañana nomás comienza a meterse en el mundo del León de la Banda. Y nosotros seguimos jugando al toque.